¡Pégale! 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 Piñatas, juegos, pintacaritas, pastel y más fue parte de la fiesta navideña que pudieron disfrutar niños y niñas de padres migrantes o retornados. ¿Y qué queremos? ¿Cuántos nos queremos? ¡Qué feliz! Este evento fue organizado por el Instituto Salvadoreño del Migrante para llevar alegría a todos estos menores de edad que viven dentro de una familia desintegrada a causa de la migración. Es algo muy bonito porque es una alegría que se les da a los niños, ¿verdad? Más cuando vienen maltratados del camino que les tocó vivir con los padres. Excelente, para mí excelente, no se diga para mi hijo, ¿verdad? Que es la motivación para ellos. Está perfectísimo y agradecerles infinitamente por todo porque sí, están muy bien organizados desde un principio, se ve. Está bonito porque se divierten todos los niños y nosotros como padres también disfrutamos aquí con los niños. Sí, es bonito el ambiente que se vive porque convivimos con niños que son del mismo, de la misma, igual que nosotras, pues, sí. ¿Has vivido la misma situación? Sí. Son alrededor de 250 niños los que participaron de las diferentes actividades y que reciben ayuda de parte de Insami para poder entender el por qué sus padres tuvieron que salir del país o el por qué regresaron. El representante legal de esta institución detalla que muchos no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder celebrar estas fiestas que son para compartir en familia. Bueno, es muy importante, recordemos que muchos de nuestros niños, sus padres están en el exterior, algunos incluso están en la ruta migratoria, entonces no están acompañados y a veces por la misma situación económica es bien difícil que tengan un juguete o una celebración. Y, quieras o no, aquí, ellos se dan cuenta también que tienen otro, que ellos también no son los únicos niños que su papá no está, pueden interactuar, las mismas familias pueden interactuar. Esto es lo importante, ¿verdad?, de poder sacar una sonrisa de un niño que para nosotros nos motiva para seguir adelante. Con relación a los niños que se encuentran en la ruta migratoria, mencionan que existe un hacinamiento en la frontera sur de los Estados Unidos, a pesar de que ya fue derogado el título 42 que permitía la deportación inmediata, por lo que piden a las autoridades estadounidenses actuar de forma oportuna y proporcionarles condiciones adecuadas. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.